En esta ocasión les voy a mostrar como es que yo guardo mis semillas de chile y en si de tomate, como pueden ver aquí tengo las semillas de tomate pues de hecho ya las he cosechado, ya las he cortado en pocas palabras agarre de un tomate de los míos o puedo agarrar incluso un tomate donde lo compren aquí estoy adentro de mi invernadero y como les digo solamente los puse en una toallita, una servilleta como pueden ser o lo que tengan a la mano en cualquier papel la verdad eso es para absorber, que absorba la humedad e igualmente se sequen ahí ya que están secas y las ponen al sol o en la intemperie en cualquier lugar en pocas palabras pero que se seque, que no estén húmedas después de unos cuantos días ya están listas como pueden ver aquí tengo un chilito también, el chilito ya está listo, siempre es bueno usar unos guantes, siempre usen unos guantes porque si no usan unos guantes más que nada cuando van a agarrar un chile o un pimiento como le quieran llamar siempre van a correr el riesgo de enchilarse las manos y créanme después de que se puedan agarrar los ojos o cualquier parte del cuerpo así personal que no se los recomiendo para nada, no se la van a acabar aquí tengo estos que son sobres en sí, cualquier sobre blanco la verdad no importa el contenedor pero yo uso estos para mí es más práctico porque así les puedo poner nombre como pueden ver acá miren ya tengo nombre igualmente se cierran aquí les puse ya los nombres voy a agarrar ahora sí y ahí les puse los romas igualmente marcador pues siempre marcando pues cualquier marcador si es un marcador permanente que mejor pero en el papel la verdad a veces no importa no se le puede borrar pero sí dependiendo del marcador cualquiera sirve y como les digo guantes aquí tengo ya aquí tengo marcado incluso aquí ya puse unos miren unos chilitos estos son chilitos de tepino o chiltepín como le quieran llamar ya los metí adentro yo así entero los voy a guardar ya después cuando vaya a sembrarlos pues voy a ahora sí a desbaratarlos aquí igualmente tengo chile digo no este flor de papalo y de teo un poco pero principalmente me voy a enfocar en pues ahora sí en los tomates y en los chiles igualmente tengo hasta unos unos de allá de mi ahora sí de mi higo tengo unas semillitas ahí de mi higo que también voy a guardar y voy a guardar todo un poco pero pues el vídeo se titula tomates y chiles igualmente aquí tengo mi secreto mi ingrediente secreto esta es canela es canela en pocas palabras en polvo esta canela yo la uso porque la canela desinfecta y a la vez también ahora sí mantiene que no que no se críen por ejemplo no sabemos a veces las flores o más que nada los ahora sí las semillitas digo que vienen de flores tienen muchos animalitos allá adentro que nuestra simple vista no van a ver pero cuando se topan con ahora sí con el tiempo humedecen se crían nacen incluso esas empiezan a comer las semillas la naturaleza es increíble incluso solamente no guarda las semillas sino también guarda huevecillos de animalitos que créanme no no los quieren allá adentro y por eso es que yo les echo esto porque esto es lo que hace es que como desinfecta o sanitiza no se me acuerdo me olvidó la otra palabra que se usa en pocas palabras no permite que esos germenes o esas bacterias esas incluso huevecillos de animalitos nazcan allá adentro y empiecen a comerse nuestras semillas y pues créanme pues no es bueno porque pues si me tiene tanto nos cuesta luego guardarlas para que al final de año las destapemos para sembrar y veamos que todas se las comieron ahora sí los los animalitos que vivían allá adentro mismo de los principalmente eso igualmente otras cosas nunca usen estos 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 chiles estas semillas de chiles verdes porque esas no son muy siempre váyanse con las semillas que sean de chiles rojos o tomates rojos porque en primera en segunda también tiene mucha humedad no guarden esos chiles que todavía no están secos porque tienen mucha humedad dentro la otra y el otro secreto que yo hago es por ejemplo aquí tengo una caja fuerte en pocas palabras esta que ahora sí me encontré tirada igualmente no tiene llave ni nada pero está bien cerrada y eso es lo que quieren que estén las semillas que estén en un lugar seco igualmente aquí tengo sílica esta sílica ya saben lo que hace su trabajo es absorber la humedad eso va a ayudar a absorber la humedad pero estando aquí adentro encerrada de esta caja fuerte les digo no les va a entrar la humedad y van a estar en la ahora sí en la oscuridad en pocas palabras porque necesitan mantenerse ahí para que no sé ahora si no les pegue el sol ni la luz y ahí se mantengan seguras y pues así de fácil sencillo así terminamos así se guardan las semillitas como les digo sigan nuestros pasos y pues van a guardar semillas por un largo tiempo síganme suscribanse el canal nos veremos hasta la próxima de un like compartan comenten y muchas gracias